Soy un hombre muy honrado que nací para el amor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Estudiando en mi caballo por la calle yo me voy Y la luna y las estrellas me preguntan dónde voy Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Después me critican ¡Yo! ¡México de la Contestión! Me gusta tomar mi copa en agua ardiente lo mejor Me gusta tomar caballo y montarme en un rindón Me gusta tomar mi copa en agua ardiente lo mejor También el tequila blanco con su sal me da sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Intenta, llegó el enredo, teje, 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 ahí va haciendo las botas de su hijo pequeño. Los mariachis me acompañan cuando canto mi canción, me gustan tomar las copas, el aguardiente es lo mejor, también el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón, ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón.